No había día en que no pensase en ti No pasaba semana en que no soñase consigo en la noche No había segundo que no huyera tu corazón No había año que no quisiera vivir contigo Eres amor, lo superaste el primer momento Eres mi vida, me lo ha susurrado un ángel Eres luz, porque has hecho brillar cada habitación Pero ya no estás aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!